En un aparatoso accidente de tránsito perdió la vida un minero de la empresa Drummond, en hecho sucedido en la vía que del municipio de Becerril conecta con la Jago de Ibirico en el Cesar, en la entrada a la vereda San Isidro de la Victoria. La víctima de este hecho respondía el nombre de Manuel Fernando Luna Castro, conocido como Mane de 30 años, natural del municipio de Becerril, operador de maquinaria pesada quien según las autoridades, se movilizaba en un automóvil de placas MNU006 sobre el kilómetro 48 vía San Roque La Paz y al momento de iniciar una curva ubicada en el lugar, invadió el carril y colisionó con una volqueta de placas AMC887 en troque trasero, logrando volcamiento lateral el cual inmediatamente impactó con otra volqueta de placas WFD154 que transitaba sentido la Jago de Ibirico-Codazzi. En ese instante Luna Castro quedó a un lado de la vía, quedando muerto de manera inmediata en el lugar, por lo que personas que transitaban cerca del lugar dieron aviso a la patrulla del cuadrante con el fin de que se apersonaran de la situación. ¡Suscríbete al canal!